Los adultos mayores que recibieron los paquetes alimenticios se encuentran en alto grado de vulnerabilidad y no cuentan con ningún programa de apoyo económico del Estado. Desde la unidad de personas mayores de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos llamamos uno a uno a las personas para verificar los datos que estaban en la plataforma Medellín Me Cuida. Se le citó en diferentes puntos de la ciudad para entrega del paquete, el cual puede cubrir hasta cinco personas del grupo familiar y quienes no podían asistir porque tenían problemas de desplazamiento, pues se les llevó hasta el domicilio. El paquete alimenticio entregado a 858 personas mayores estaba compuesto por lentejas, arroz, panela, entre otros productos importantes dentro de la canasta familiar. La entrega se hizo con todos los protocolos de seguridad exigidos. Profesionales del grupo de equipo de personas mayores de la Alcaldía de Medellín fueron los encargados de llamar y confirmar a los destinatarios las ayudas que estaban consignadas en la web.